La vida es sencilla Algo muy extraño Llega A Planet 51 A Planet 51 Abre la boca o el monstruo malvado vendrá por ti Abre la boca o el monstruo malvado vendrá por ti Abre la boca o el monstruo malvado vendrá por ti Apre la boca o el monstruo malvado vendrá por ti